¿Qué pasa con el empleado de comercio? También hicimos relevamiento de aquellos que cobran el día domingo y no es tan así, por eso nosotros estamos, vamos directamente a quien nosotros representamos que queremos defender que es el empleado de comercio. Ellos han traído los antecedentes, ellos pertenecen al NOA, hay legislaciones ya en vigencia en el NOA, la Cámara también de Diputados pertenece al NOA, así que es un tema de análisis, de conversación. La Cámara cuando comienza a trabajar la primera semana de agosto nos vamos a poner a ver los antecedentes y trabajar en el tema. Lo que sí deben saber los hermanos del sindicato es que nosotros desde la Cámara tenemos la mejor predisposición para trabajar en una legislación. Es sabido por todo el mundo que el Papa, como decía acá compañero, se ha expresado en favor del domingo que sea un día de la familia, un día no laborable para que la gente pueda ejercer ese día en esparcimiento con la familia, un día libre. Y aparte que no se está cumpliendo en nuestra provincia la legislación nacional con los francos comerciatarios y con el pago, sabemos que la ley dice que hasta el sábado a las 13 horas es horario normal y de ahí se paga 100% y se da francos comerciatarios. No se está cumpliendo con todo eso, pero es un motivo de análisis que vamos a comenzar a trabajar la primera semana de agosto con los compañeros, con los legisladores y con la gente de comercio para llevar. Yo creo que hay buena predisposición, ellos adelantaron que tiene buena predisposición con el centro comercial. Están de acuerdo, me parece que el diálogo es la mejor forma de llevar a cabo una legislación general para nuestra provincia. Pero puntualmente se puede ir con el compromiso de acá diputados, bueno, la gente del sindicato de que se va a trabajar y que se va a acompañar desde la legislatura de la provincia este pedido puntualmente. Sí, sí, el compromiso va a estar de trabajar y saber consensuar con los comercios y con todo el mundo para poder llevar a una legislación general que sirva a la provincia. Y tomando como antecedentes provincias importantes del NOA como la Tucumán que está en vigencia, bueno, Santiago que presentó, Salta. Me parece que hay que actuar en consecuencia y aparte hay una fuerte expresión de la Iglesia del Papa que el día domingo sea un domingo del día de la familia. ¿Se va a trabajar también en temas de las comisiones? ¿Se va a convocar a los sindicatos, al centro del comercio? ¿También va a ir trabajando sobre este proyecto? Absolutamente, nosotros a partir de la primera semana de agosto cuando vuelve la Cámara a su actividad vamos a comenzar a hacer reuniones permanentes.